En agosto arranca ya la Feria del Empleo para Inclusión Laboral de la Juventud. Es la oportunidad para las y los jóvenes mexicanos a quienes se les ha complicado encontrar trabajo. Y son muchos, ¿eh? Este evento es organizado, por cierto, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo. ¿Qué ofrece? Bueno, innumerables vacantes, van a poder postularse chavas y chavos. La feria se va a llevar a cabo en toda la República y es gratuita. El objetivo es obvio, ayudar a los chavos, a los que están buscando trabajo, a que encuentren empresas que reclutan talentos y que puedan encontrar algo para sustentarse y para desarrollarse. Participan empresas nacionales e internacionales. Se va a llevar a cabo desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. De 10 a 3, todo el mes de agosto. Antes tienes que registrarte a través de internet. www.ferias.empleo.gov.mx Ahí vas a ubicar fechas, el estado donde puedes darte la vuelta para que estés pendiente y para que puedas ser partícipe de estas Ferias del Empleo. Tú, o avísale a tus hijos o a tus nietos que necesiten empleo. Adelante. Adelante. Adelante.